FANTASTIC SHOW PRESENTA Casu luce como un ángel divino con su nuevo traje Muy buenas a todos, mi nombre es Carpo Casu sin dudas ha coronado como una de las mujeres más hermosas y talentosas dentro de la industria musical Sin embargo, no es lo único que ha causado furor referente a ella Pues su estilo ha dado bastante regablar Desde su salto a la fama al apostar por tendencias en las cuales Presume su lado más sensual Y con toques dóticos en los cuales Un buen arnés de cuero siempre complementa a la perfección su vestimenta o mini falda Y ni hablar de los vestuarios que lleva en sus conciertos Ya que en su última presentación del tour Nena Trampa La actual novia de Cristian Oval Cautivaría miles de fanáticos en Montevideo, Uruguay No solo con la noche inolvidable que brindaría Llena de sus mejores canciones y el repertorio Sino también por un look total white Con el cual parecía un ángel caído del cielo En especial por el humo del lugar Y las luces blancas con las cuales daba la ilusión De que estaba entre nubes Y dejando ver su lado más sensual Y sin perder el estilo Sin embargo, conservando aquella ternura angelical Aunque en otras ocasiones hemos visto a Julieta Mila Casucelli Luciendo su figura con prendas de látex o cuero Y dejando ver bastante piel Así como sus trajes que dan de infartos En esta ocasión apostaría por algo mucho más discreto Y volviendo a su ornés un gran protagonista Para entallar su cuerpo Por supuesto, el look lo presumió desde su cuento oficial de Instagram Y en cuestión de minutos recibió más de 100.000 me gusta Y cientos de comentarios en los cuales la halagaban Y es que la rapera se está sumando a la tendencia de los jumpsuit Una prenda que muchas famosas utilizan para presumir sus curvas Y llegar a accesorios todavía más lujosos Ahora, la cantante de Turla Apostaría con el color blanco para causar sensación entre cada espectador Con una licra que la envuelve por completo desde las piernas El torso, los brazos y hasta terminar con un cuello alto Un detalle perfecto que hace sintonía con el otoño Mientras que, para dar un toque todavía más sensual a su imagen Y sin perder su gran estilo, agregaría como accesorio un arnés Con el cual terminó de entallar su figura y resaltar sus curvas Además, la mezcla de cuero y cadenas resultó perfecto para imponer moda desde el escenario Algo con lo cual sus propios fanáticos coinciden cada vez Y es que sin duda, únicamente Kazoo hace bastante ruido Pues, al inicio de su relación con Christian Odal Algunos apuntaban que en realidad Kazoo estaba con él por fama Sin embargo, esto se descarta con bastantes cosas Pues para empezar, ninguno de los dos ha confirmado directamente su noviazgo Segunda, no comparte nada suyo a través de redes sociales Tercera, no comparte lo suyo promoviendo sus canciones Cuarta, ninguno de los dos se hace promoción a través de conciertos Pruebas como esta descartan totalmente la idea De que Kazoo esté con Odal por interés Ya que el único interés que siente por Odal Es el amor que se tienen mutuamente Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Karto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego